Estamos haciendo esta recorrida con todos los medios para mostrarles el trabajo que se hizo del gimnasio Juan Bautista Rocha, una puesta en valor de un gimnasio tan importante para la comunidad de Río Gallegos, donde se comenzó con trabajos muy importantes como son el de la cloaca nueva, todo el tendido de gas nuevo, calefacción nueva, instalación eléctrica y bueno, después se trabajó muy fuertemente con el tema de la seguridad, para eso lo que hicimos es recubrir todas las paredes con una protección de 5 milímetros de goma espuma inífuga, esta protección permite poder disminuir el tema de los golpes a la hora de algún empujón o algo, que todas las columnas y todas las paredes estén cubiertas. Se realizó una sala de gimnasia deportiva también, un espacio de 13 metros por 10 con 7 metros de altura, donde esta sala nos permite sacar a esta actividad de gimnasia que la teníamos dentro de la cancha, en un lugar inseguro, porque como también había actividades con pelotas, algunas pelotas pasaban del otro lado, entonces pasamos, se realizó esta sala de gimnasia, una enfermería que cuenta con un desfrirador, que es un elemento muy importante ahora para cada uno de los gimnasios municipales, ya que el 80% del personal lo tenemos ya capacitado para el uso del desfrirador. Y bueno, también nuevo vestuario para árbitros, vestuario para equipos, vestuario para gente con discapacidad, y bueno, nueva iluminación LED para todo lo que es el gimnasio. Así que bueno, realmente muy conformes de poderlo presentar a la sociedad, de reabrirlo mañana con las actividades propias del gimnasio, el día domingo ya con el día del niño, y preparándonos para el día martes, empezar con todas las actividades al 100% dentro del gimnasio, y esperando ya el mes de octubre lo que son las tribunas, el mes de octubre ya van a estar terminadas las tribunas, que fue un proceso licitatorio, ya están en construcción, son 620 lugares de tribunas plegables que vamos a estar presentando en el mes de octubre. El piso también se hizo un trabajo de lo que es laqueado nuevo, pintado, lijado y laqueado nuevo, esto se utilizó una laca antideslizante y nífuga que permite que tenga mayor adherencia y menos deslizamiento a la hora de la práctica deportiva, es para realizar todas las prácticas deportivas que se realizan en nuestra ciudad, y bueno, realmente contento porque Río Gallegos por fin puede tener un lugar preparado y listo para recibir cualquier tipo de competencia a nivel provincial, regional o nacional. En lo que fue la tarea de licitación y el trabajo de una empresa privada, quizás que generó algún cuestionamiento, principalmente del sector sindical, de que no se haya usado manejo de obra municipal, ¿cuál es su mirada, su análisis de esto? No, que está bien, nosotros creemos que el municipio está haciendo todo lo que es la parte ahora de pasillos, patios internos, y que va a ser la parte de administración y accesos principales por un proceso de administración. Creemos que los tiempos, queríamos que el gimnasio esté abierto lo antes posible, por ahí fue la decisión esa que tuvo Obras Públicas y el municipio para poderlo hacer de forma, a través de una licitación, y bueno, de esa forma nos agradecemos tenerlo rápido abierto para poder empezar con las actividades. Por ahí después con lo que es la contratación de las empresas, bueno, va a un proceso licitatorio y no tenía, pero sí que muchos empleados municipales han trabajado en la apuesta final de funcionamiento del gimnasio y trabajan a diario con la reparación de los otros, así que con eso estamos muy contentos y ojalá podamos volverla a presentar cuando empecemos con el proceso de remodelación por administración que va a ser la dirección de deporte y las oficinas de ingreso del gimnasio Juan Dautista Rocha para que puedan visitarnos. Por último, se avanza también en la obra del barrio San Benito, el gimnasio municipal, que está muy avanzado. Sí, el día 1 de septiembre se comienza con lo que es la apuesta del piso deportivo, una empresa del norte de nuestro país también viene a colocarlo, va a tardar entre 30 y 36 días, la verdad que un piso también deportivo de muy buena calidad, una cancha de 20 por 40 para hacer cualquiera de los deportes que necesitemos a nivel federativo, un gimnasio tiene 44 metros por 22, la verdad que estamos muy contentos de en próximos meses también inaugurar y reabrir el gimnasio San Benito.